Bueno, pues hoy me lo tenemos en la ensalada Triente, dos muñuelos. Vicente es cocinero en este hotel de Valencia. Tiene suerte, su contrato es de un año y trabaja a tiempo completo, aunque sus jornadas no son de envidiar. Incluso de trabajar 10 horas diarias, pero bueno, es lo que hay, hay que trabajar. Incluso días de hacer 40 o 50 paellas, fácil. Los sindicatos denuncian que en lo que llevamos de año el 73% de los contratos en hostelería son temporales y de estos, la mitad a tiempo parcial. Bueno, chicas, aquí tenemos recesos. Una parcialidad en muchos casos irreal, dicen, porque se les contrata por dos horas, aunque luego trabajen ocho. Que la propia Guardia Urbana pueda hacer inspección ordinaria de que se cumpla la normativa y que se cumplen las ordenanzas del Ayuntamiento. Es una de las reivindicaciones de la manifestación de trabajadores de la hostelería que ha recorrido las calles de Barcelona esta mañana. Grandes cadenas de pizzerías que hay en Barcelona están contratando a cuatro horas y le están haciendo trabajar 10 y 12 horas a los trabajadores. También, a la faena, que salga más tu faena. Con situaciones precarias, con situaciones infrahumanas, no vamos a conseguir esa calidad necesaria para que el cliente, repita, para que el cliente salga satisfecho. En Baleares, donde el Gobierno Autonómico ha anunciado que traerá 32 inspectores de trabajo del resto de España este verano, Comisiones Obreras denuncia la existencia de un hotel en el que hay más becarios que trabajadores. Solo una suena nos queda, vale. En los hoteles defienden que la temporalidad es necesaria. Tienen que ser de 3-4 meses porque después en octubre, esto es el turismo, entonces en octubre termina la gente de ir de vacaciones y empezamos todos a trabajar normalmente. Los más afortunados... Y gracias por tener trabajo, estoy muy contenta. ...seguirán trabajando en octubre. Gracias.